Bueno, pues gracias por la oportunidad, por el tiempo dedicado a escucharme y un saludo y un abrazo a todos los lectores de... Leer Hace Crecer, que desde hace muchos años me seguís además y habéis sido de los más fieles. Hola, un saludo y un abrazo muy fuerte para todos los lectores y seguidores de Leer Hace Crecer y bueno, ya sabéis... Un saludo a todos los que seguís Leer Hace Crecer. Os mando un abrazo muy grande. Hola, amigos, a Leer Hace Crecer. I'm Samuel Björk from Norway. Greetings to all your readers of Leer Hace Crecer. Leer Hace Crecer. De Leer Hace Crecer. Leer Hace Crecer. Leer Hace Crecer. Leer Hace Crecer. Sé que no es pasada, así que manda un beso muy fuerte. A los lectores de Leer Hace Crecer. Espero que sigáis disfrutando de los libros y la literatura. No, solo un saludo. Un beso y un abrazo también.